Aquí estamos haciendo, miren, un gran pozo. Sí señor. ¿Por qué? Estamos sacando toda esta tierra que ven aquí. Necesitamos sacar algunas de estas piedras, que lo vamos a pasar por la zaranda, que está por aquí. Y, pues nada, vamos a preparar el terreno para hacer un bancal. Lo vamos a hacer con botellas de vidrio de vino, para sacarle una utilidad más, ya que por aquí por lo menos son descartables. Y es una pena que las tiremos a la basura, porque no se recicla nada en esta ciudad, por lo menos. Bueno, como ven, tengo muchas botellas que fui juntando desde tiempos inmemoriales. Y se ve una coincidencia que estas más angostas son del mismo alto que estas. Así que lo importante sería que tengamos varias botellas de la misma altura. Y vamos a lograr hacer un bancal con más o menos 25, 30 centímetros. Si tienen un terreno que no sea como este, que está lleno de piedras, si tienen un terreno blando pueden usar un palo que sea del mismo grosor que el cogote de la botella. Y hacer huecos y ahí insertar las botellas. Después hacerles un poco más de fuerza y van a estar bien. Yo no lo puedo hacer porque hay piedras en el terreno. Acá esta parte, porque está suelta, me lo permite hacer para darles el ejemplo. Entonces, bueno, la idea sería poner una al lado de la otra. Hundirlas hasta donde termine el cuello. Y entonces, de esa manera formamos la pared del bancal. Tienen que quedar todas a la misma altura, para eso hay que dedicarle un poco más de trabajo en este caso. Si tienen un terreno más suelto, como dije recién, va a ser más fácil. Acá me va a llevar un poco más de trabajo. Yo voy a sacar primero toda esta tierra. Para que la zarandemos. Y una vez que la tengamos un poco más liviana y sin esas piedras, que también van a impedir que crezcan las raíces de las plantas. Bueno, la vamos a reintegrar acá. Y nos va a servir también para sostener las botellas con las que formaremos el bancal. Bueno, acá tengo un espacio más o menos de 40. No tengo mucho espacio yo, pero lo que tengo lo voy a aprovechar. Tiene 40 de ancho y más o menos un metro, un metro veinte de largo. Todo esto lo vamos a tener que limpiar de todas esas piedras que ven que tiene. ¡Listo! ¡Listo! ¡L notification! Gracias por ver el video. 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 Va a ayudar a que sea esponjoso y también le va a aportar nutrientes. Así que lo mezclamos. La tierra original, la arena y esto. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de mezclarlo lo mejor posible. Que no se vea la diferencia. Como ven aquí, mi hija decía recién que se veía marmolado. Bueno, se ve oscura esta parte y clara esta otra. Bueno, no se tiene que notar esa diferencia. Así que a tratar de eliminarla. Aprovechando que la tierra está suelta y nos permite. Cuesta un poquito de tiempo. Pero está fácil, digamos. Está blanda la tierra. Hay que hacer fuerza con eso. Solo hay que mezclar y mezclar. Un poquito de tiempo. ¡Vamos! 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 bueno me parece que con todo el lío que estuvimos haciendo despertamos a alguien el caracol pobrecito no 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 ¡Ajá! Ahora, chica, para qué lombro. Ahora, chica, una lombriz. Esto nos ayuda, ¿verdad? Mira. Te muevo bailando. Toma aquí. Papá, la lombriz, esto es una lombriz, ¿verdad? Mira. Esto, la chica. Mira, esto es una lombriz. Bueno, aquí pusimos algunas tomateras que están seguidas, están bastante cerca, pero porque son de tomates cherry. Entonces no necesitan tanto espacio, tanto para crecer como para echar raíces, como los tomates grandes. Sí, se siente tan lindo. Ay, me encanta. Mira que debía estar aquí para siempre. Y ya se sube a tu mano. Bueno, no, 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 no. ¿No tienes que recomer un poco? Qué bueno está. ¿Se siente lindo? Sí, hermoso. Se siente... Seguro es gelatina. Seguro es gelatina. Ay, de porquisto. Esa es caneta. Otra vez era la tierra. Ay, sí, veo pegamento de caracol. Quizás va a subir a la otra mano. Pero veo que no hará. Allá va, no le importa. A mí me daría impresión que me pase así. No, a mí no me gustaría. A mí no me gustaría. Es como una larva, pero muy bonita. Es como una larva, pero muy bonito, o bonita. Se ve lindo. Así con sus grandes ojitos. Qué lindo. Te adoro. Guau. Y no para el tipo. No, no para. Ahora se siente más rápido. Te van a ver. Te quiere ir para mí como... Se quiere ir. Bueno, además de los tomates, vamos a acompañar con alguna aromática que siempre viene bien. Vamos a poner una de orégano que le corte un poco las ramas porque viene el sol y se secan. Después vuelve a brotar, pero si le dejaba toda esta rama que tenía acá, seguro que se iba a secar. Y para no desaprovecharla, bueno, la dejamos y la usamos para la comida. Hola, abuela. Chau, vecino. Chau, díganme. Chau. Lo vemos. Chau. 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 Hola. Chau. 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 Ahí pusimos un par de oréganos. No mucho porque después esto cunde con mucha facilidad. me voy a poner un poco más de perejil que lo sembré la otra vez y lo sembré en invierno y como que no crece mucho, miren lo chiquito que está si bien es muy pequeñito el perejil cuando apenas sale pero me hubiera gustado que creciera más rápido vamos a poner algunos por aquí a ver si tienen mejor suerte en este lugar hay gente que dice que según el lugar donde pongamos las plantas crecen mejor, yo creo que tiene que ver con el sol que les dé y todo eso pero bueno, hagamos la prueba no perdemos nada, tengo muchas plantitas de perejil así que las vamos a poner y aquí veremos con que lo completamos luego cuando tengamos más estoy preparando más de pimientos de morrón, así que bueno vamos a ver que es lo que ponemos bien ahora un riego como siempre abundante al principio y después seguiremos con el riego diario porque aquí es muy seco el clima si nos olvidamos un día de regar es muy posible que perdamos toda la huerta toda la plantación y como ven la huerta puede ser distribuida en diferentes lugares no es como se podía antes cuando había mucho espacio en un lugar destinado a ese fin de varios metros cuadrados como aquí no tenemos mucho espacio es una huerta urbana digamos tenemos este cuadradito este rectángulo de 45 centímetros por un metro y podemos poner esto que para mí es mucho aunque no es una producción como para salir a vender después tomates o perejil pero si lo podemos usar en alguna comida de vez en cuando es muy satisfactorio vamos a ver vamos a ver vamos a ver